Música 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 ¡Gracias! 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 Disculpa al tiempo Fueron los tantos hechos Que nunca dejamos nadie Fueron los tantos hechos Tal vez se cansó de la paciencia A ti se te olvidó que llegara ayer Y ya no quisiste esperar No hace falta que me diga o que me digas que hicimos mal Sería más fácil de odiarnos Porque es imposible aceptarlo En todo lo que planeamos Que debemos decirle adiós Para decirle que tenemos Tuvimos Tuvimos momentos Saber Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puede No puede herida que acabó Sería más fácil de odiarnos Porque es imposible Porque es imposible No puede herida No puede herida Todas las estas No puede herida Todas las estas